Música Raquel, gracias para todos. Estoy agradecido y quiero dar a ti algo para ti como todos. Gracias, Don Fernando. Estoy muriendo. Música Tú eres muy generoso. No necesito tu dinero. Fue mi placer. Tu compañía es bastante. No te feliz. Raquel y Don Fernando es tiempo para cenar. Gracias, Mercedes. Gracias, mi familia, por estar riendo juntos esta tarde. Me gustaría que nosotros te ríamos. Gracias. Gracias. Gracias por la cena esta noche. Amén. Amén. Quiero agradecer a Markel por traer mi abuela y yo a mi Dios en este día abrigado. Y gracias, Mercedes, por la cena. Esperamos. Una vez. Ok. Raquel, cásate conmigo. Por supuesto. Felicitaciones. Don Fernando, ¿tienes sed? ¿Quieres una bebida? Sí, Arturo. ¿Trae jugo? Por favor. Bien, un momento. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver. El anillo. El anillo tuyo es bonita. Gracias, chicas. Quiero que estés la dama de honor anillo. Por supuesto, tendré cuidado de todos. La fortuna estaré mío. Don Fernando, gracias. De nada. Me encantaría caminarte por la isla. Me encantaría mucho, Don Fernando. Gracias. Porque el hijo hablaremos los platos en los casinos. Gracias. 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 Pero, sé bueno a Raquel. Ella es como una hija para mí. Tendré cuidado de ella. Me le encantaría mucho. Bueno. Abuelo. Ayúdame, ayúdame. Mi abuelo no está respirando. Raquel, llamá la abuelancia. Hola. Es una emergencia. Él no está respirando. Lo siento más. Ojalá que tengamos más tiempo con ella. Gracias. Lo siento para su perdida. Don Fernando era un hombre más generoso. Gracias. ¿Qué pasó? Están poniendo. Están muertos. Ay, fiasco. Eso es horrible. Lo siento. Necesito despejar mi mente. Estoy yendo dar un deseo. Venme. Yo también. Si Raquel averiguó sobre este, ella nunca se perdonaría. ¿Qué estoy diciendo? Nunca averiguará. Lo siento por su perdida, Ángela. Espero que Don Fernando iría a tu hora. ¿Quién irá a caminar abajo de la isla? Ay, Dios mío. Yo no sé. Yo te caminaré abajo de la isla, Raquel. Gracias. Raquel. Sí. ¿Cómo están? Nosotros necesitamos comenzar tu educación. Sí. Nosotros contribuimos a la ceremonia. Bueno, nuestro lamenta es montar tu basicneta bajo la mentaña. Papá, no me dejes caer. No vayas así, el otro hogar. No, papá, papá. ¿Por qué estás repastando este? Don Fernando solo murió. Nosotros necesitamos ayudar con el funeral. Nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos ¿qué? Necesitamos conseguir el dinero de herencia. Arturo, ¿qué? I know. ¿Tú lo mató por dinero? Arturo. Raquel, ¿qué hiciste? Arturo, Arturo, I know. ¿Él está muerto? Sí, murió. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hagan ahora? Nosotros tenemos que limpiarlo. Si alguien averigüé, nos meteríamos en problemas. Sí, nosotros iríamos al carcel. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nos preocupamos sobre cliente y companhia por la isla. Page 1. Raquel. Raquel. Para todos. What? Gracias mi familia por estar riendo. 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 Am I looking at you or like? ¿Tienes? 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 Wait. You're saying Don Fernando. I almost said sí. Don Fernando. Sierra Toro. Uh. Sierra Toro. Frick. Sierra Toro. Stop shaking. No haves. Mentolo. 했어. ски2 Right. SiYaw. Creo que esa es sin duda不是. Él no o no. Él la sugerente. Él lo es tan viejo. ¡Gracias!